Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es del manga Huge, del toma 4, de Yoshiki Tonogai, de Editorial Ibrea, y bueno, como siempre os voy a dar la sinosis y os voy a dar mi opinión. Dice, no son los únicos participantes del juego, ¿esta nueva pista provocará que abandonen toda esperanza de salir? El tercer juicio traerá un veredicto sin piedad, ¿quién es la víctima y quién es el verdugo? Hasta que las cosas no se aclaren, el tiempo sea un factor importante. Bueno, aquí vamos viendo como va avanzando la trama y eso, nos quedan dos tomos nada más que estoy deseando que salgan, creo que sale el próximo en septiembre, el número 5, y bueno, vamos viendo como se va comportando la gente, vamos viendo como sigue habiendo gente de buen corazón, también vamos viendo como otra gente sigue intentando engañar para intentar sobrevivir y también veremos como se les descuadean todas las cosas cuando creen ver que hay otro grupo igual que ellos y piensan que no son los únicos o piensan que igual les están engañando. Es un tomo que me ha gustado bastante, que además el dibujo está genial, mirad por ejemplo, está muy bien hecho, así que os lo recomiendo. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartís en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.